¿Quién tiene información de la supuesta compra de cédula que denunció participación ciudadana? Ya eso aquí pasó de moda. Eso era en otro tiempo, eso aquí no se rusa ya. Yo no sé por qué quieren retrotraer el país al pasado. Lo que tenemos que avanzar como lo estamos haciendo, es un proceso de avance el que está viviendo el país. Hola a todos, gracias por acompañarnos, recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día, invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube. Esto es New York es otra cosa, periodismo de alto nivel, sin compromiso más que con la verdad, orientando a la población en todos los órdenes. Para que no le cuenten, tome nuestro link, está apareciendo en algunas respuestas, tome el link, cópielo, envíelo a sus amigos. Mientras más personas reciben la información, pues más personas van a estar más claras a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país. Recuérdense, es muy fácil, se suscriben, cuando entren a YouTube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí, usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página. Hoy quiero hablarles de la venta de cédula en época de elecciones en la República Dominicana. En el proyecto de ley de régimen electoral aprobado por el Senado de la República, también se aprobó la figura del procurador especializado para la persecución de los delitos electorales. Se aprobó, pero no se ejecuta, porque todo allá es una jarana. Todo en la República Dominicana es un invento con el único objetivo de que todo favorezca al gobierno que pone a los que van a dirigir la Junta y le permite incluso el nepotismo, como lo estamos viendo ahora con el actual presidente de la Junta Central Electoral, que tiene a toda su familia, hijos y esposa cobrando en el tren gubernamental del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero bien, el proyecto que se presentó establece que se sanciona con penas de prisión la compra de cédula, votar más de una vez y suplantar a otra persona. Se aprobó que el horario de votación será de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Esto no se cumple, porque no hay interés de que se cumpla. La Junta Central Electoral no pone carta en el asunto porque no le interesa. Y lo vimos, y más adelante le voy a hablar de eso, lo vimos en lo que acaba de acontecer con las primarias del PRM y del PLD. Vimos lo que le pasó al PLD y vimos y vemos hacia dónde se dirigió el presidente Leónel Fernández después de este salcocho que se hizo en estas primarias. Y que trajo como consecuencia incluso el descrédito de la Junta Central Electoral. Y aunque la Junta trató de limpiar la cara, no pudo. Tumbó su página. Alegó que hubo un hackeo y eso duró un mes y pico. Luego nos habló de que había contratado a una compañía que se determinó. Había sido observada por varios países porque había hecho cosas indebidas. Y luego también leímos hace unos días que este equipo, esta empresa que iba a hacer el estudio de laboratorio a las computadoras de la Junta Central Electoral también decidió, parece ser, retirarse. Acorralado por las críticas que se le hizo al contrato sin haber pasado por ningún lado. Sin embargo, vimos a un presidente de la Junta Central Electoral, Castaño Guzmán, con un aire de fuerza y prácticamente enmendándole y mandándole un mensaje a Leónel Fernández que había hecho la denuncia. Por demás, las informaciones que tenemos que serán detalladas más adelante es que la auditoría física que se le hizo a las mesas dio perfectamente bien. Aquí no ha habido ninguna inconsistencia ni ninguna situación que refleje que el procedimiento, que el método, que el proceso tiene ningún problema. Aquí no hay ningún problema. Durante un recorrido para ver la situación de la votación en las primarias recientes por el sector de los Praditos del Distrito Nacional se constató que dirigentes políticos compraron cédulas en el Comité Intermedio Enriquillo del Partido de la Liberación Dominicana. Me activo con la juventud hoy, poner a los jóvenes a votar. Aquí votamos Gonzalo 2020. Con eso aquí yo trabajo bien. Y esa maña de vender la cédula, la arrastra la República Dominicana desde los tiempos de Balaguer y la perfecciona el doctor Leónel Fernández, que de ser un verdugo que destruyó el país, ahora quiere venderse como un demócrata, como un patriota. Quiere repetir las hazañas de Luperón y las hazañas de Francisca Maño. Francisca Maño lo demostró con hechos, que después de haber sido uno de los hombres más terribles que dieron los cascos blancos, incluso llegó más lejos cuando el caso de Palma Sola, Camaño se reivindica en la Revolución de Abril y luego reafirma su compromiso ciudadano en las guerrillas de caracoles. Leónel Fernández, pero no se corrompió como se corrompió Leónel Fernández. Leónel ha querido vender una fuerza del pueblo con un grupo, pero el mismo grupo de mafiosos que acompañó a Leónel en tres períodos están con él, incluso algunos que se quedaron en el PLD, como Carros Chocones y como Correo Beidile. A eso era que se refería el presidente Danilo Medina cuando hablaba de los que se querían quedar. Entonces, no nos podemos engañar. Leónel tiene una guerra personal con Danilo, y Danilo tiene una guerra personal con Leónel. Se nos ha hecho creer o se difunda la idea de que hay una maquinaria de poder que nos puede aplastar y que se van sumando funcionarios y gente que ocupa posiciones de poder y se creen que se puede vencer al pueblo dominicano de esa manera. Yo he dicho en algún momento, y lo repito aquí, que no hay fuerza alguna que pueda detener a un pueblo cuando este decide ser el arquitecto de su propio destino. Pueden, pueden hacer su alianza de magos y cacanas. La pueden hacer, pero ya todos los que iban a votar por él, por él, lo hicieron el pasado seis. Por él votó todo el que se opone al gobierno y también votó el PRM. En la oficina de Yayo Lobatón se concertó el acuerdo para que el PRM votara por el otro candidato en contra de Gonzalo Capillo. Nadie le suma nada a esa candidatura. Y si no fue capaz de ganar en esta primaria, con todo su favor, que esperen la pela el próximo mayo del año que viene. ¿Qué no ha favorecido a Danilo Medina? Que Gonzalo Castillo no prende, no reúne las condiciones, aunque le hagan todos los spots y se hagan todas las parafernalias con los genios brasileños, dominicanos, mexicanos, peruanos que se encuentran en la República Dominicana, creativos de Colombia y de varios países, tratando de levantar. Es que Gonzalo no prende, no conecta entre el discurso, el micrófono y el cerebro. Y aparte de eso, y se lo he dicho al presidente Medina y lo he escrito incluso en mi plataforma, mientras Gonzalo Castillo esté acompañado de una serie de ratitas que le han hecho daño y que la gente no pasa, esa gente le resta. La política es suma, suma y multiplicación. Y los hombres que están saliendo cerca de Gonzalo Castillo ni suman, ni multiplican, solamente dividen y restan. Y si quieren saber lo que le digo, busquen los nombres de esas figuras, busquen los nombres en el internet y vean lo que dice la gente, los comentarios, 99% de los comentarios son negativos. Y esa sarna maligna la está absorbiendo Gonzalo Castillo. No habla bien. Anda con delincuentes y encima de eso es bruto y tarado. Y Danilo lo sabe. Entonces Danilo tiene que salir de Gonzalo o salir del grupo que rodea a Gonzalo. Y también hay que ponerle en la cabeza a Danilo Medina y a Gonzalo que la dirigencia motorizada del PLD no está participando en la campaña de Gonzalo Castillo. Porque el pueblo se cansó, el pueblo se jartó del PLD. Y no importa que saquen a Gonzalo, metan a quien metan, el pueblo dominicano va a salir del PLD. Y va a dar un castigo, un voto de castigo, eso créanlo. Porque eso está marcado y tiene que ser así. Con todo y que se compren las cédulas. Con todo y que se quiera cambiar el rostro de Gonzalo. Ya el PLD llenó su ciclo. Y Leonel lo que está haciendo es un desquite, simple y sencillamente por un asunto de ego. Como Danilo, ambos, Leonel y Danilo, son dos resentidos sociales que no están pensando en país. Ya esas gente son ricas. Se alzaron con el santo y la limosna todo el dinero de los préstamos. Y cuantas vainas más que uno no sabe. Son ricos. 20 años justo para hacerse multimillonarios, delincuentes, capos de la política. Y por eso compran las cédulas del adversario. Para seguir con la parafernalia. Es así como vemos que con relación a la primaria, aparte del caso que le acabo de señalar, a pocas casas del lugar donde se identificó la compra de cédulas, se estaban recolectando documentos de identidad electoral. Y ahí, cerca de ahí, hay un centro de votación de la JCE y nadie hizo nada. En la misma calle y callejones adyacentes, hay una gran cantidad de personas transitando y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, a pesar de que estaba prohibido. Porque no hay control. Entonces, habría que hacer una advertencia sobre la masiva compra de cédula. Porque la ley lo prohíbe. La ley prohíbe la compra de cédula. Y lo sabe el presidente de la Junta. Y lo saben los partidos, pero no hay oposición. Y fue como yo decía esta semana. A Binader y al PRM le conviene más estar en la oposición que estar en el Palacio. Porque le sacan ese grupo de comerciantes. Le saca más provecho a estar abajo que estar arriba. Y nada más es que irse al internet y buscar la cantidad de información que hay. Es así como vemos que en el pasado proceso electoral, el candidato presidencial del partido Alianza País, Guillermo Moreno, dijo ante los observadores internacionales que el proceso fue muy particular al tiempo que refirió que la debilidad se muestra en la falta de equidad y que la compra de cédulas es uno de los principales obstáculos. No hemos logrado gobiernos transparentes, separaciones de poderes ni reglas claras. Y es en ese contexto que se celebran las elecciones en Dominicana. Guillermo Moreno en su momento explicó que es con la ausencia de una ley de garantías electoral y de partidos lo que le da un rol determinante a la Junta Central Electoral como árbitro. Pero esta Junta no es árbitro, es juez y parte. Y lo sabemos todo. Cuando vamos a las nóminas, a los listados de nóminas de empleado fijo, encontramos los hijos del presidente de la Junta, los hijos de algunos de los jueces de la Junta. Encontramos los cuñados, encontramos los primos, encontramos los tíos, encontramos las esposas y los esposos. Entonces no hay un árbitro imparcial. No es verdad que lo hay. La Junta Central Electoral ha declinado en lograr la mayor equidad en los procesos electorales. Y los partidos están desprotegidos porque la oposición no existe. La oposición le estamos haciendo cuatro o cinco pelagatos a través de las redes. Y el pueblo en sí tampoco. El pueblo está de espalda. El pueblo no le importa porque todo es dame lo mío. Y hay una cultura del pedigüeño. Los fondos de campaña. No hay transparencia respecto a los fondos que usan los partidos. El uso de frecuencia por parte del gobierno, lo que forma parte de la inequidad. El gobierno usa todos los recursos del Estado para aplastar a los otros y quedarse el mismo grupo, agazapado y acabando con todo. La compra de votos se da a la vista de militares y autoridades. Ya eso es el último desbordamiento de la inequidad. Comprando cédula a trocha y mocha y nadie se mete con eso. Y la Junta se hace la loca. Incluso permite que se extienda el horario de votación que establece la ley. Guillermo agregó, Guillermo Moreno, que el último día de las elecciones pasadas se llegó a la inescrupulosidad de comprar votos y que la Junta podría poner límite a esa práctica. Sin embargo, no lo pone. O sea, elecciones amañadas, una compra de votos de cédula constante. Los colegios electorales se tienden a repartir los votos y lo que más molesta es que eso ocurre en mesas donde hay un presidente de mesa, un secretario y un vocal que deberían hacer un alto. Por ejemplo, en estos días estamos viendo a que quieren el voto electrónico, el voto automatizado y usted se pone a ver quién están pidiendo eso. Gente que ni siquiera sabe prender una computadora que no conoce un algoritmo. Simplemente el voto automatizado y electrónico para entrar en el juego de los países desarrollados. Pero solamente hay siete países que usan el voto electrónico porque los guruses, los grandes genios de la computación dicen que no es confiable. Entonces, ¿por qué queremos nosotros meternos en camisa de once varas? ¿Por qué queremos meternos en camisa de once varas? No queremos plutocracia, sino democracia, donde las instituciones funcionen y que haya una junta vigilante y un guardián del ejercicio del voto ciudadano. Que se respete el voto ciudadano. Cuando retomo otra vez a Guillermo Moreno, él hablándole a los miembros decía que el Partido Revolucionario Moderno nunca estuvo opuesto al voto electrónico, pero la aplicación exclusiva del voto electrónico es violatoria a la ley electoral. Cuando se le preguntó por qué está en contra de los escáneres, Moreno respondió que nunca ha estado opuesto al escáner. Solo planteamos la vulnerabilidad de ese método, por lo que planteamos el conteo manual junto al electrónico. Manifestó que la compra de cédulas no se ve impedida con la huella digital. Es que compran la cédula para omitir el voto. Es una forma de propiciar la abstención y de que el voto duro del oficialismo se haga más evidente. También se le hacía una foto al voto. Ahora con la prohibición de fotos en los centros es más difícil y predomina la compra de cédula. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos tres años han sido canceladas 5.546 cédulas de identidad y electoral tras determinarse algún tipo de irregularidad a la hora de su emisión. En lo que va de este año 2019 han sido cancelados 255 documentos por suplantación de personas fallecidas o por aportar datos falsos a la hora de su expedición. Si usted como dominicano no toma carta en el asunto y vende su cédula en el 20 no esté reclamando que nos invadieron los haitianos, que el gobierno no sirve, que hace falta una guerra, una revolución, no lo reclame eso. Porque si usted no produce el cambio sosteniendo su cédula y yendo a votar conscientemente, entonces usted no tiene calidad moral para criticar nada. porque quien vende una cédula si se aplicara la ley le tocan tres años de cárcel. Es igual que la Junta Central Electoral está obligada a parar la duplicidad de cédulas que para época de 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 campaña electorales es la época donde más cédulas se pierden. A todo el mundo se le pierde la cédula para poder venderla. Entonces eso no puede seguir, eso es un relajo sin sentido. Y la Junta Central Electoral tiene que ser cambiada, créanlo, tiene que ser cambiada y buscar gente de probo. Gente que pueda realmente defender los intereses del votante y de la nación toda. A la hora de votar piense en el país, piensen en sus hijos. El 17 de mayo vamos a barrer con todas estas todas todas estas polillas que tanto daño nos han hecho como nación. Vamos a salir de los partidos tradicionales. Vamos a votar por cualquiera que no sea ese grupo. Vamos a sorprender Bolivia es el mejor ejemplo, Guatemala es otro ejemplo, El Salvador es otro ejemplo, los dominicanos amemados como están, si no dan un paso al frente se van a joder. Créanlo, estamos jugándonos el todo por el todo. Allá no sirve nada, miente el presidente, miente el de la Junta, miente el sacerdote, miente el pastor, miente el raso, miente el general, miente todo el mundo, miente. Entonces, si usted no se endereza, no lloren como mujeres, lo que no sabrán defender como hombres. Es hora de anteponer la miseria mental por el desarrollo nacional. De usted depende lo que pueda pasar en un país que parece ser está en todas menos en lo que tiene que estar. en la vida. ¡Gracias!